Lograron adquirir insumos y maquinaria agrícola para mejorar la producción. Estos apoyos tuvieron un incremento histórico durante esta administración del 36% mediante las siguientes acciones. Distribución de fertilizante, semilla mejorada, árboles frutales, rollos de alambre de púas, así como insumos para huertas, la organización del tianguis agrícola y pecuario, sistemas de riego, equipamiento, asistencia técnica y de gestión ante dependencias como con agua y otras. Entregamos también tractores e implementos agrícolas. El sector ganadero, una de las actividades más importantes del municipio, contó con los siguientes apoyos y acciones. Dotación de semilla de maíz y sorbo para la producción de porrajes, distribución de herbicidas, alambre de púas, sementales, rehabilitación de bordos, insumos para engorda, construcción de infraestructura pecuaria y entrega de pies de cría. Lo anterior significó para este gobierno un histórico incremento del 33% en apoyo a la ganadería con relación a otros años. A principios de mi gobierno y como compromiso de lograr para Siguatanejo un crecimiento atractivo para el turismo, iniciamos gestiones con el gobierno del estado y el federal a través de la Secretaría de Turismo con el fin de crear una identidad única para este destino de Playa. El programa se inició en el 2009 con la creación de la nueva arquitectura llamada Estilos Iguatanejo. Y en el 2010 iniciamos los programas de iluminación, incluyendo mantenimiento e introducción de nuevas redes eléctricas y como parte de los proyectos de calles ubicadas en el primer cuadro de la ciudad, se colocó nueva nomenclatura, letreros de los comercios, así como el nuevo diseño de señalética y mobiliario urbano que comprende bancas y cestos para las calles del centro. También se construyeron nuevos camellones, iluminación en avenidas principales, colocándose un moderno sistema de riego para la conservación de áreas verdes. Los esfuerzos por el mejoramiento de la imagen urbana del centro de Iguatanejo han sido reconocidos y galardonados en este 2011 por la Academia Nacional de Arquitectura. Vialidades Uno de los compromisos cumplidos de mi gobierno fue lograr con la aportación de los gobiernos federal, estatal y municipal para la pavimentación de 105 calles y 60 andadores. Que suman 165 obras que permiten una mejor calidad de vida para los iguatanejenses, quienes la mayoría, por muchos años, habían solicitado administraciones anteriores, estas obras que ahora son una realidad. El gobierno que preside ha impulsado magnas obras que quedarán registradas en la historia de nuestro municipio, gracias a las gestiones realizadas ante dependencias federales y estatales, entre las que destaca la modernización del bulevar Iguatanejo. La modernización del bulevar Iguatanejo se logró gracias a nuestra insistencia y constantes reuniones en las ciudades de México y Chilpancingo. Con ello, está a nuestra vista la construcción de esta magna obra, que tendrá el mayor tráfico vehicular de la costa grande. Conscientes de que es una obra complicada, por las molestias que actualmente ocasiona, les pido paciencia, porque los beneficios de esta obra serán permanentes. Cabe destacar también la construcción del bulevar La Puerta, el de San José y Zapa, el bulevar Bicentenario, la pavimentación de la calle principal de Playa Larga, la pavimentación de la primera etapa de la carretera Aeropuerto Playa Blanca, la jardinería del camellón y el alumbrado del bulevar Aeropuerto, así como nuestras insistentes gestiones para la continuación de los trabajos del tramo de la autopista.